Música Hola amigos y amigas de Youtube Hoy los mis hijos y les te precibo No es nada mas que la review de Transfull Ni tampoco de otros tiempos Y bueno pues Cuando inicié el video Dibujo Tampoco la review Pero A poco He vuelto Los mejores dibujos Música 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 Empezamos con las aparecen Música 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 y más dura si, una de las dos personas si, la cruz ha dado y es ya, al menos le hice un pero si, es un paño pero, hay una parte de ellos una de las dos bueno, ya sabes ay, si, ademas sin igualdad una de las dos y bueno que dicen chido chido, pero hay uno de los paletes pero bueno que dicen aquí vemos la cruxers y el otro su 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 primero vamos a pintar de noche y vamos a pintar de noche y vamos a pintar de nuevo y vamos a pintar de nuevo y vamos a pintar de nuevo y nada, si se, es pero que gacho es eso es eso vamos a pintar de hay jugos, cueca, y spray, a monkey bueno, hay que chile, hay que ponerle y realmente salió de nuevo feliz una pausa como el sublimio caballero uno del colegio y si se nos me gusta y si se nos ve y si se nos va, y si se nos ve y si se nos ve y como lo que lleva y bien y El Señor es que hay que hacer, y no lees. El Señor es que hay que hacer, Y aquí, bueno, que contenido estuvo fácil, pero también ha sido una canción efectiva, que estaba muy listo, y todo será un canción basado en una canción efectiva, y con el nuevo recerto, que es lo que se repiten, también la entrega, la la sin duda mas es la que nos da menos estamos hablando de ti pues y se están chafas pero es un problema que tienen solo la que me enfoque a este punto y ustedes llegan a que me salen 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 a que Que dice Bumblebee Que amo Que dice Bumblebee Que encafa Tu mascara Optimus Nada mas Y ya olvide el logo Transformers del ultimo caballero Y ahora el que sigue Es uno de los Transformers Robots sin Slice Y nada menos que Lo de tercera temporada Pues iba a inventar otro Que apenas Lo que sacaron pues Ahí esta Starscream Battleground No se quien A poco Tal vez son iguales De De los clásicos Osea de Clamtown Y Billfire Pero Ese es Credit Shot Ahí esta Decepticon Rising Pero Lo unico Iba a hacer es Decepticon Y hacer eso El que El que El que Es otra persona que es Los pero ese es Bumblebee, Cut of Haraldown, Optimus, Super Penacer, iba a ser un Finmate que hicieran así pero bueno, no me importa, y también Optimus Prime y su Aerobot, bueno me quedo chida este Optimus Prime, está muy muy genial, le hice unos detalles de la tercera temporada pero en su favorite, ah es de la espada, Starscream, Cut of Power, Tex-Cold, europa, Future Pursors, Aerobot, inventé otro logo de Septa con, bueno otro logo de, no se que, Clash of the Transformers, Clash Moon, Rowan, y ahora comencemos otro segundo que casi me había comentado, es que, confirmado por mil y siete, el original de Amel Dios, No estoy completando el dibujo, solo falta crear y hacer, bueno, pues ahí está, Unicron, todo, ¿verdad? Y los personajes de, bueno, segundo favorito, Optimus Prime, y le dice Origins of the Transformers, o sea, el origen de los Transformers, como se crearon y como lo hicieron. Bueno, lo hice con el G1, que es un, casi, un dibujo de, casi de, Miner One. Bueno, bueno. Que ya estábamos trabajando, perd Lie, Just 21, Job tutte, todo,000 ciudades queδ Стres 2, 3, Cazaf, un 1, 2. y en el grupo de Angry Birds y cuando te encuentras en tu familia que es el primer día lo busqué y también lo busqué y también lo busqué y me metí que es The Angry Birds y me que tenían una serie de Angry Birds pero no hay para hacer así ahí está los Angry Birds Terence Blue Hal Batilda Stella Chuck Red y ahora comencemos con los personajes bueno para el menor modo hice a Silver y ahí está Angry Birds Chuck Batilda Bat Hal Outerence Blue Stella Super Intimid y ahora comencemos con los personajes y ahora comencemos con los personajes y ahora comencemos con los personajes que me hice bien excelente y bueno esta red le hice casi menos dibujo este Chuck me hice ya este gran dibujo se ve genial como le hice todo también también a este Terence bueno no tuve que conseguir el rojo oscuro porque no sabio como hacerlo es igual color de red este y 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 bueno pues también y 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 bueno pues eso fue todo soy de y y y y por favor pues pues también pues iba a estar acomodando transformers y bueno pues ahí sería el basurero etc y bueno esperamos que llegue un poco un trailer de y bueno el trailer de transformers 5 no amigos no 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 este trailer es la región hasta el pie uu analizaremos o etc etc pues el analisis sería para viernes y bueno nos vemos al próximo video y bueno nos vemos al próximo video y